Clásicos Vaqueros de Ayer y Hoy Hoy es la noche de Halloween Voy a entrar en esta caza A ver si me dan algo Seguro Paco Vamos, para allá ¿Quién es? Hola, soy Amarroza Es la noche de Halloween Dame pistachito Como anda de bollería Dame el cuchillo de Amón Dame algo Seguro Paco Que te vaya a tomar por culo Que no te de nada